Estos son los cuatro motivos por los cuales ni por el hijo de putas vayas a adquirir una tarjeta de crédito de AVEVILLAS. Primero, su programa de recompensas es muy pobre, puesto que solamente ofrece 300 pesos por cada 50 mil pesos en compras, a diferencia de la media de otros programas de recompensas que ofrecen entre 500 y 600 pesos. Por alguna extraña razón, los bloqueos temporales de las tarjetas están disponibles únicamente para las tarjetas débito y no para las tarjetas crédito. Por lo que si se te llega a perder, tendrás que bloquearla definitivamente y asumir el costo de la nueva tarjeta. Por alguna otra extraña razón, no puedes modificar los topes máximo de la tarjeta para evitar transacciones grandes. Te aparecerá un error desconocido, un error garrafal en la seguridad de la misma tarjeta. Misteriosamente, en el chat de su página web, cuando uno va a solicitar una atención especializada a través de un asesor, nunca, nunca hay uno disponible, jamás.